... Estamos iniciando ya a principio de febrero hasta el 8 de marzo los corzos y los carnavales en Bahía en distintos lugares de la ciudad vamos a estar en Cabildo, en Serri, en White y en distintos sectores de la ciudad, en distintos barrios como parte de esta propuesta, de esta iniciativa de continuar acompañando lo que es la presencia del arte y la cultura en los barrios va a haber distintas opciones, van a poder disfrutar primero de murgas de adultos, de comparsas, de niños que van a ver hoy aquí atrás que van a mostrar el espectáculo realmente que van a montar y bueno, es una fiesta para los vecinos, es una fiesta para la ciudad y junto con el acompañamiento de quienes hoy están conmigo que van a relatarles, explicarles un poquito más cuáles son algunas de las actividades pero es un compromiso muy importante sobre el que venimos trabajando que es acompañar estos espacios de participación en los distintos sectores de la ciudad Molina, ¿continúa la idea de centralizar el festejo? En este caso el desarrollo de cada uno de los corzos, de cada uno de los barrios Sí, de hecho las opciones justamente que ustedes van a encontrar en el espacio de Disfruta Bahía, si ingresan a la página del municipio y buscan en Disfruta Bahía van a encontrar que están localizados en distintos sectores de la ciudad, en distintos barrios ¿Cuántas murgas van a participar? ¿Ya tenés el número? Sí, somos en realidad nueve corzos, uno menos que el año pasado pero bueno, después son 20 agrupaciones contando murgas y contando algunas otras agrupaciones de carnaval que tiene que ver con cuerda de candombe, con parsas de toda la ciudad, de Huayte, de Punta Alta así que va a ser un lindo espectáculo ¿Y cuáles van a ser las actividades que decía Morena recién? Bueno, como representante de Corzo Cerrícola que es el corzo más antiguo de la región y lo que nos hemos dado en llamar la capital regional del carnaval tenemos una opción diferente a la de Chelo nosotros somos un carnaval veneziano donde las carrozas, las comparsas y los lanzaperfumes de la antigüedad eran la reina del espectáculo trabajamos en conjunto 15 instituciones y todas las fuerzas vivas de General Cerrí agradecemos el apoyo del Instituto Cultural de la Secretaría de Cultura y Educación y del municipio de Bahía Blanca y bueno, tenemos 5 noches carnabelescas donde quienes tengamos conocimiento de Bahía Blanca sabemos lo que son los corzos de Cerrí un corzo familiar un corzo para estar realmente unidos y disfrutar en familia